Es un día domingo y acá el compa Lupi se anda preparando, más bien anda preparando su herramienta Les vamos a compartir aquí como es como prepara su herramienta Este es un barretón para arrancar la semilla del agave Tiene que preparar su herramienta para la chamba el día lunes Ahí va quedando bien el otro Preparando aquí los barretones para arrancar la semilla Está más caliente Sí, espere que quedó más caliente, está quedando más planchadito Es como se prepara aquí para el día de chamba aquí en esta región agadera Y luego del marreo y eso, pues hay que darle con la pulidora Agarre, sí, desfilada Nada más, cómo está quedando Esto es un procedimiento para que la herramienta ande alquil Se vean como quedando y tienen que quedar como esta, miren Aquí en forma de media luna Bueno y después de que ya se listó la herramienta Pues son 4.50 de la mañana Hay que levantarnos a agarrar la herramienta El compa lo pillo y listo ya con su herramienta Su lonchecito, el agua, vámonos Al cerro Y ya para eso ya nos está esperando el camioncito aquí Vamos a abordar el camioncito Acá con mi cuñado el simbador, listo Preparado Ah sí, sí es cierto, preparado Vamos a abordar el camioncito Chavo, buenas noches señores ¿Cómo andamos? ¿Tienes tres boletos? No Ah, pues échale Bueno, ahorita les pagamos Ya está Miren, aquí nos danza Como va a acabar la herramienta y todo el rollo Y vámonos para el cerro Se prendió el cerro señores Chavo Ah Vamos casi Ah, no, no, pues vamos para el tinder Vámonos Pasaje Pasaje ¿Traen boleto o no traen? No No, traen boleto Bueno, pues vieron los últimos Y vámonos Fuga señores Ok, ahí voy Pues ahí está Después de Un poquito más de una hora de camino Se llegó al predio Donde es que se va a iniciar el trabajo Del día de hoy Así es como estos Chavalos por acá llegan a la chamba Miren, así Empezar el día Chavo, igual compa lo pillo Con todo Chavo, sí quedó filoso ese barretón No, compa, compa Así es como Se corta la semilla Del Del agave Esa es la herramienta Que estaba preparando Por ahí Nada más Que huelen las semillas Que huelen Cuando truena Ya cayó Y ahorita nos vamos a dar una caladita Y ahorita nos vamos a dar una caladita Blancada Pues esto hay que hacer aquí Con palpillas Es como se la rifa No más No más No más No más Parece que está picando Cebollita No más No más No más No más Y nos vamos A casa Que tantas faltan No más 999 Ay 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 Compa Pero ya como que hace hambre Vámonos a la papá Pues yo creo que si no Sí Vamos a los comerciales Sí, ya es hora Bueno, pues vamos a la comida Miren las que voy a mostrar por aquí Para que ven como están las plantitas Como es que echan los hijuelos vuelos aquí, que bonito se ve, miren, estas para el próximo año ya están para el arranque, que chulada se ve, puros hijuelos, y vámonos al lonche, miren, aquí es, así es la hora de lonche aquí en el campo, no me ve la verdad, es uno de los momentos más bonitos acá en el campo, porque, porque se comparte uno aquí, aquí todo, uno para otro, y que esto, y que aquello, salud, no más, no más, que onda, que onda, como andan chavalos, al 100, al 100 o al 94, ah, pues entonces, exactamente, dejo mi cuñado, la verdad, y ahora pura agüita, porque, recuperada la fiesta, muy bien, pues es la hora de lonche, seguimos en la línea divisoria, que aguacando a este chaval, también en pura fría, como si estuviera picando cebollita viejo, y así anda aquí toda la banda, echándole, ya casi nos vamos, eso es todo, ahí está, y vamos con los demás acá, ánimo Pancho, ánimo, ánimo, cómo anda, qué más, si está duro, qué, durísima, no más, no más, pero ya casi nos vamos, Pancho, no más, de tantas faltan, ah, fíjate, este amigo es uno de los más veloces, que andan ahorita en esta cuadrilla, bueno, también con más experiencia, es uno de los que tienen más trayectoria en este asunto, y ahí anda en el puro arranque, y todas las labores, no más, seguimos acá la banda, donde andan, ¿qué vamos? ¿qué vamos? ¿cómo vamos? vamos, ¿qué amero o qué? acá, no más, pero aquí andamos, un botecito bien al lado, y, 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 jajaja, que hago, que hago, ahí anda el compa, acá vamos con el, con el quemador, ¿qué andamos? ¿qué andamos? en la pedración, hijo de la madre, hijo de la madre, nomás, oye, que pegan tras las piedritas, pues, ¿dónde más va a pegar, si son puras piedras? le tiro, digo, a ver si la tira una piedra, eh, puras piedras, nomás, ¿qué, qué hago? chingadas, el jugado, ay, ¿qué hago? a ver si, a ver si sabe picar, sabioita, el que sabe, sabe, y, hijo, que le sumete, que trae jabón, y esto lo hago, digo, y, ahí está, ya nomás nos faltan 500, así nos vamos, 500, 500, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? ya hay que sacar la semilla, ya casi nos andamos yendo el calor está pero si ya empezó a hacer aire que sabroso pero si la verdad pero allá anda el pariente el pariente ya casi nos vamos y vuelta con otro viaje ahí está miren aquí para que lo carguen enseguida y se lo lleven a los predios cuando se vengan las agüitas bueno pues esto fue un día de trabajo en el arranque de la semilla